Muy buenas y bienvenidos a AgroRadio. Ahora en Agroinformación vamos a informar sobre los datos lanzados por el Ministerio de Agricultura del Informe Mensual de Comercio Exterior Agroalimentario y Pesquero correspondiente al mes de junio de 2024. En él podemos observar que las exportaciones han caído en junio un 4,5% respecto al mismo mes del año anterior. En total han sido 5.900 millones de euros. Los principales sectores exportados agroalimentarios han sido las frutas con 707.000 toneladas y un valor de 988 millones de euros. En segundo lugar encontramos la carne con 240.000 toneladas, un descenso del 10,7% y un descenso del 11,5% en valor. Y en tercer lugar se encuentra el aceite de oliva con un valor de 738 millones de euros en exportaciones y una caída del 19,6% respecto al mismo mes del año anterior. En el total del sector agroalimentario y pesquero la importación ha sufrido un descenso del 7,4% con un valor de 4.300 millones de euros. En cuanto a los destinos de la exportación vemos el 67% del producto destinado a países de la Unión Europea, mientras que el 33% ha sido destinado al resto del mundo. Los principales destinos europeos en junio de 2024 han sido Francia con 997 millones de euros y una variación anual del 6,6% decreciente. Italia con 655 millones de euros y un descenso del 3,3% respecto al año pasado. Y Alemania con 644 millones de euros y un descenso del 7,2%. En cuanto a los destinos de exportación del resto del mundo, los principales países han sido Reino Unido con 399 millones de euros y un descenso del 5,4%. Estados Unidos con 301 millones de euros y un aumento de las exportaciones del 22,2%. Y China con 158 millones de euros y un incremento en exportación del 4,1%. Esta es una información del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Y ya sabes que puedes seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en la web agrodifusión.es. En el control de sonido, Fran Fernández. Al micrófono, Paloma García. Volvemos en una hora con más información.